Mauricio dice que va a estar bueno en Buenos Aires creo que va a estar bueno por las respuestas que está implementando con la chica esta parece que son buenos pero que tiene ¿alguna propuesta le gusta en especial? son todas interesantes realmente esperemos que cumpla por lo menos el 20% de lo que dice ¿y como encargado? ¿qué cree que necesita que usted vea ser diariamente? no, no, no encargado no, ciudadano más que nada que cumpla realmente eso sería importante nadie cumple nada pero tenemos que pedir muchas gracias